Vais a alucinar con este artículo de semana sobre Marta Riesco Marta Riesco, nuestra gran amiga Marta Riesco que es la reina de las casualidades que justo le dan en la baja médica el día de Semana Santa y se recupera cuando acaba la Semana Santa, increíble Marta Riesco, la reina de las casualidades que se supone que está en un tratamiento de salud mental y sale a beber un viernes por la noche bueno, es que no quiero entrar ahí porque me da un poquito de coraje que se rían en mi cara pero vais a alucinar con este artículo de Semana donde relata la larga lista de condiciones de Marta Riesco a Antón David Flores para su reconciliación Marta Riesco, como sabéis, ayer estuvo en el programa ya son las 8 estuvo hablando de Antón David, de Olga Moreno de todas estas cosas que no le hacen ser personaje público y para nada le encanta tener una cámara pero es que vais a alucinar con el final del artículo donde revelan lo que está haciendo cómo rentabiliza el no querer ser personaje público ni querer un foco yo de verdad que me quedo alucinado con esta muchacha quedaros hasta el final del vídeo cuando sabéis que cuando os digo esto no es para que os quedéis sino para que no os lo perdáis si eres nuevo por el canal suscríbete con la campanita y comenta dentro de los márgenes como os digo, la larga lista de condiciones es para alucinar de Marta Riesco a Antón David Flores para la reconciliación recordemos que ella es la que ha dejado a la otra persona delante de cientos de miles de personas Marta Riesco revela cuáles son los requisitos que pide Antón David para poder volver con él si él está enamorado tendrá que hacerlo sentencia Marta Riesco Marta Riesco ha vuelto al trabajo más tranquila después de estar dos semanas de baja no ha estado dos semanas de baja o sea ya aquí a esta persona que ha escrito el artículo Alina Varela te recuerdo que ha estado cinco días de baja no ha estado dos semanas pero bueno vamos a seguir un tiempo en el que ha reflexionado sobre su sonora ruptura en directo con Antón David Flores con el que no descarta una reconciliación ella ha dicho basta y le ha dado un ultimátum al malagueño porque ha dado de más en este idilio no oculta que sigue enamorada y cree que él también lo está pero ha dejado claro que lo de volver o no depende mucho de cómo se comporte él de ahora en adelante bueno que sigue enamorada de él hasta que duran los platos de televisión lo siento pero es que me da después de comentar este artículo de leer este artículo me ha dado muchísima rabia es que habéis alucinado con el final se abren comidas de Marta Riesco él ha hecho cosas él se ha separado él ha reconocido la relación él me ha enviado rosas pero yo entendí que el día de mi cumpleaños pasaron cosas que no se debían haber consentido ha reconocido la reportera del programa Ana Rosa estoy siendo bastante clara ahora estamos como estamos yo estoy soltera no estamos juntos a día de hoy no estamos juntos bueno este es el aperitivo porque ya vais a ver cuando usa la palabra mujer porque pues ya sabéis que es la palabra comodín para intentar sacar la lagrimita del público y de las instituciones públicas vamos a seguir queda claro que están separados pero puede que solo se trate de una situación temporal porque todo podría cambiarse ante un abismo de ficha y accede a la larga lista de requisitos que le ha pedido para que su historia de amor funcione atentos si él quiere estar conmigo va a tener que hacer las cosas que yo necesito que él haga para estar conmigo yo me he plantado y le he dicho atentos que mi dignidad como mujer me hace que me pare ahora mismo porque necesito unos pasos más de los que está dando tu dignidad como mujer yo respeto la dignidad de las mujeres y de todo ser viviente del planeta tierra pero y la dignidad de los hombres porque te recuerdo que el que ha dejado en ridículo Antonio David delante de cientos de miles de personas porque es que este dato es clave lo he dicho ya dos veces pero es que es clave ha sido tú el que ha destrozado su dignidad dejándole en directo donde está la dignidad de los hombres no lo sé ni se la espera ¿verdad? pero es que vais a alucinar en cómo rentabiliza cómo saca dinero al no querer ser personaje público ni querer foquito es que es alucinante pero atentos ¿qué necesita exactamente Marta para que se plantee volver con el andaluz? ella misma lo ha revelado en el plató de ya son las 8 atentos los pasos que yo necesito creo que no hay que ser muy listos tener una vida fuera de una casa es decir que no comparta casa con su hija Lola con su ex mujer cuando está en mala con su mujer Olga Moreno y con su hijo David Flores que no está allí básicamente vivir la vida disfrutar viajar comer cenar y que a nadie le haga daño eso y que nadie impida eso esto es una clara puida para Olga y principalmente que no lo impida a él tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver si no lo está tendrá razón el resto de personas que ha dicho que no lo está que es que yo creo que no se trata Marta de que esté enamorado o no esté enamorado yo creo que se trata de que tus exigencias pues hay muchas de ellas que no las has medido tal vez bien porque es una persona que viene con una carga entre comillas carga familiar y parece que tú eso pues lo pasas por alto simplemente por hacer lo que la niñita quiere vamos a seguir atentos estoy tirando de un carro del que parece que solo tiro yo ha recordado una vez más la periodista repitiendo la frase que soltó ante las cámaras el día que puso fin a su idilio con Antonovic en televisión el tiempo dirá si va a querer tirar de mi carro tirar de otro carro o perder el carro yo lo dejaba pasar junto con la limusina rosa Antonovic me ha desbloqueado admite Marta Riesco ahora se va a acercar el dato que a mi me ha dejado con la boca abierta y con cara de tonto de decir pero chica tú te piensas que de verdad a mi por ejemplo me vas a colar que no quieres ser personaje público y rentabilizar como estás haciendo paseándote por los platos de Mediaset el haber estado con Antonovic Flores es que cuando veáis el dato que sale en este artículo es para flipar Antonovic me ha desbloqueado estuve muy mal como bien sabéis ha dicho y aunque el esguardo civil ha estado días sin contestar a sus mensajes y sin responder a sus llamadas me ha desbloqueado su postura sigue siendo firme es él quien tiene que dar ciertos pasos no ella ella no tiene que dar ni un paso a la única persona a la que tengo que rendir cuentas es a él se está hablando si habrá una reconciliación entre Olga y él si hay una reconciliación conmigo si me ama si no me ama si ha pedido el divorcio si no quien miente quien no solo digo que con el tiempo y el paso de los días se va a ver si hay reconciliación a quien quiere o a quien no quiere con quien quiere se reconcilia o con quien no esto es una cosa que nada tiene que ver entre Olga y yo alucinante esta chica no sé de qué mundo vive no sé si no si no se da cuenta es que realmente hay veces que pienso que no se da cuenta de lo que está diciendo que simplemente es una chica caprichosa pero por otro lado pienso que tiene todo el papelón calculado al milímetro para estirar el chicle al máximo para poder pasearse por los platos de televisión y no es que no he ido a no he ido a supervivientes ya claro porque no te interesa ir a supervivientes es que no he estado en Sálvame porque no te interesa ir a Sálvame te interesa hacer lo que estás haciendo atentos atentos como rentabiliza por favor el no querer ser un foco mediático mirad estos son cositas cositas que pone aquí la revista Semana y llegas aquí llegas aquí y te encuentras esto te encuentras a Marta Risco de espaldas con una cazadora que pone no tengas miedo que es su gran lema que no para de repetir así rentabiliza su popularidad aprovechando el tirón mediático que ha conseguido a raíz de su idilio con Antonio David Marta Risco ha lanzado a la venta una chaqueta de cuero con el mensaje impreso no tengas miedo el título de su canción es decir una persona que está todos los días que tiene un micrófono antes de contar su vida privada diciendo que no va a contar su vida privada siempre que tiene un micrófono diciendo que no quiere ser personaje público que como podemos pensar eso de ella ahora como estás en el ojo del candelero sacas un single que bueno discutible su calidad y una cazadora de merchandising de este de no tengas miedo ¿en qué quedamos? o eres reportera y te levantas a las 5 de la mañana o te estás intentando de reír de todos nosotros Marta de mí desde luego no porque yo te lo digo sé perfectamente del palo que vas no quiero insultar tenéis falta de dar respeto faltaría más por supuestísimo pero amiga a mí no me la cuelas si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete si no lo estás comparte el vídeo muchísimas gracias por el apoyo y un saludito y un saludito